pero yo quien va a buscar que jugar a la pelota larga y el movimiento de retenida por el jugador y el jugador y en polo tanto firmado con la izquierda nuevamente hay una por tenia y el balón en el vatican se acaba de salvar hay un penal no lo vimos todo se había acabado que se salvaba el equipo de empresa si yo fue el coñinera nadie que enchará a la al área y esto se está produciendo en el minuto 27 hay un lanzamiento penal para deportivo y ahí hay gol para los volcánicos a los números 27 a los 27 minutos el número 10 y el deportivo firmado ha sido más que el equipo de deportivo mesa